De parte de Toyota de Richardson, les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo. ¿Qué mejor regalo esta navidad que un auto nuevo? 0% de enganche, 0% de financiamiento y mantenimiento gasto por su auto. Compre una Tacoma eTundra y puede recibir un televisor de 55 pulgadas gratis. Venga a vernos en 75 y Campbell o en toyotadericherson.com ¡Feliz Navidad!